Como la soltera, como la soltera, como la soltera, se va a cantar como la soltera. Y todos los hombres salen a bailar, porque lo hacen pelomerar. Y todos los hombres salen a bailar, porque lo hacen pelomerar. ¡Cómo se mueve! Se mueve, se mueve como la soltera, se mueve, se mueve como la soltera. Se atriba, pa' bajo, coja la tordera y el paleta como la tordera. Se mueve, se mueve como la tordera, se mueve, se mueve como la tordera y el pala abajo como la tordera, se vio a derretar como la tordera. Ahora el bello no sabe a bailar, siempre va a ser el bello. Ahora el bello no sabe a bailar, siempre va a ser el bello. Salen a bailar, salen a bailar, ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, arriba abajo como la palmera, tierra grisa como la palmera. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, arriba abajo como la palmera, tierra grisa como la palmera. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, arriba abajo como la palmera, tierra grisa como la palmera. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, se mueve como la palmera, arriba arriba y abajo como la palmera, tierra grisa como la palmera. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, tierra grisa como la palmera, tierra grisa como la palmera, tierra grisa como la palmera. Ahora el millo sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, tierra grisa como la palmera. Ahora el milloso sale a bailar porque lo hace fenomenal. Se mueve, se mueve como la palmera, нал grisa como la palmera, arriba 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 como la palmera. La olla del mar sale a bailar porque lo hace fenomenal Se mueve como la palmera, se mueve como la palmera Arriba, abajo, como la palmera, su tierra rellena como la palmera La olla fruta arena sale a bailar porque lo hace fenomenal La fruta arena sale a bailar porque lo hace fenomenal Se mueve, se mueve como la palmera, se mueve como la palmera Arriba, abajo, como la palmera, su tierra rellena como la palmera La olla fruta arena sale a bailar porque lo hace fenomenal La fruta arena sale a bailar porque lo hace fenomenal Se mueve, se mueve, con toda la palera Se mueve, se mueve, con toda la palera Toda las panderas, tienen madranas, todas las panderas Ahora copiamos a rebaner, porque lo hacen pero, verdad Y para Strike Ahora los jóvenes ¡Adiós vosotros no has de lever a opportunity! Ahora San Felipe sale a bailar porque lo hacen de él ¡A San Felipe! Ahora le va a bailar porque lo hacen de él ¡Fue la verdad! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve ¡Fue la verdad! Ahora si vamos abajo, vamos a la plantera Se queda de él, se mueve, se mueve Ahora San Felipe sale a bailar porque lo hacen fenomenal ¡Fue la verdad! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve ¡Fue la verdad! Y va a bailar porque lo hacen fenomenal ¡Fue la verdad! Ahora el garrobo sale a bailar porque lo hace sensacional Ahora el garrobo sale a bailar porque lo hace sensacional Sale a bailar porque lo hace sensacional Y todo se mueve, se mueve, se mueve con la palera Ahora el garrobo sale a bailar porque lo hace sensacional Un aplauso fuerte al Señor, a Jesús El garrobo sale a bailar